Habitantes pedadenses gozan ahora de una mayor seguridad y tranquilidad gracias a la mejora del alumbrado público en sus vialidades. Esto fue posible gracias a la sustitución de la dotación de 262 luminarias eficientes con la tecnología de teodo emisor de luz LED, el cual además de generar un ahorro del 78% de energía por cada luminaria sustituida. En este gobierno que encabeza a Silvano Urioles, estamos comprometidos con los acuerdos y protocolos internacionales a favor del medio ambiente para un desarrollo sustentable expuso al titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático Semarnac, Ricardo Luna García. Con el proyecto suministro de colocación de luminarias para alumbrado público, se mejoraron los bulevares Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas del municipio de La Piedad, donde se gestionó una inversión por el orden de los 2.004.402 pesos, recursos con los que serán dotados de un mejor servicio de alumbrado público. En el evento, el presidente municipal de La Piedad, Juan Manuel Estrada, agradeció la entrega de luminarias, de las que resaltó, no contiene mercurio o plomo, ningún otro componente dañino con la salud y medio ambiente. Por su parte, el delegado en Michoacán de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnac, Paulo Ramón Ballesteros Vigueroa comprometió que seguirán fomentando los trabajos de prevención del cambio climático con este tipo de proyectos.